¿Cómo encuentro un tutor que me dirija a la investigación de doctorado? En Alemania hay dos maneras de realizar un doctorado. Primero, en un programa estructurado donde se necesita la aceptación del programa sin la necesidad de ya tener un tutor. Segundo, el doctorado modelo aprendiz o individual. Es la modalidad más común en Alemania. Los estudiantes proponen un tema y luego realizan la investigación bajo la supervisión de un tutor. Por eso, uno tiene que identificar a un profesor en Alemania que puede realizar la tutoría del proyecto de investigación. En nuestra página web, en la sección Estudiar e investigar en Alemania, bajo el punto Doctorado en Investigación en Alemania, recomendamos revisar la información sobre cómo doctorarse en Alemania. Para empezar la búsqueda, recomendamos las siguientes opciones. Colegas conocidos Oficinas de Relaciones Internacionales Los buscadores de carreras que se encuentran en nuestra página web Página web de las universidades El base de datos Research Explorer Y el portal PhD Germany Página web de las universidades